Yo estoy satisfecho por la votación y entendemos que nosotros trabajamos en línea en ese sentido y bueno, muestra de ello fue la decisión también de las autoridades máximas de la provincia. ¿Cómo está la provincia si la ley, digamos, se aprueba y hay que aplicarla? Nosotros hace casi ya 20, 30 días habíamos modificado una resolución que era restrictiva. Nosotros teníamos la adhesión al protocolo de nación, pero durante el gobierno anterior se había hecho una resolución que generaba mucha restricción a la hora de generar el trabajo que debiera hacerse. Nosotros eso lo modificamos antes de que se votara, antes de que toda esta cosa tan, digamos, masiva que ocurrió, ¿no es cierto? Y hoy me aseguré que hubiera estado ya en el boletín y es así, hoy ya salió publicado en el boletín. O sea, estamos muy bien nosotros, la provincia está bien. ¿Pudo seguir el debate? ¿Pudo seguir las presentaciones, las argumentaciones de algunos legisladores? Y como médico, ¿qué le pareció a algunas de ellas? Sobre todo pensando en la cuestión de salud pública que muchos lo plantearon. Yo objetivamente digo, el aborto en la Argentina tiene la historia de la humanidad. El aborto en la Argentina se hizo y se va a seguir haciendo. Yo creo que la discusión era una sola, el aborto es clandestino o el aborto se transparenta. Yo creo que esta votación fue transparentar lo que había que transparentar. Esa es mi posición concreta. Y con respecto a lo que usted me preguntaba, es así, es un problema de salud pública. Y si es un problema de salud pública, nosotros tenemos que tener herramientas legales que nos permitan trabajar con serenidad. Que se soliciten equipos para atender a la mujer que demanda este derecho, psicólogos, etc. ¿Puede ser restrictivo en algunas localidades de La Pampa o de la Argentina en general? Yo voy a esperar que no sea así. Porque además, claramente, la ley dice ya desde el fallo FAL, nosotros no podemos retrasar el procedimiento. Con lo cual, no está mal tal vez que usted tenga un apoyo. Yo no creo que ninguna mujer vaya feliz a hacer un procedimiento de esta naturaleza. Con lo cual, tener una buena protección y un buen asesoramiento va a ser bueno. Pero no debiera de ninguna manera eso transformarse en una obstrucción al procedimiento. La campaña pedía dos instancias previas al aborto. La educación sexual y anticonceptivos. ¿Cómo estamos en esos dos temas en la provincia de La Pampa? Nosotros somos gente altamente entrenada y que trabaja. Esto usted tiene que entenderlo. Hay personas que piensan de modo diferente, que pueden tener más o menos aprehensión a tomar o dirigir un tema. Pero nosotros estamos avanzando y vamos a avanzar más ahora.